No, a él llegó de unas carreras de moto con mi hermano, se bañó, tomó unas gaseosas con mi hermano y los compañeros que jugaron con él y después se bañó como a las once y media de la noche del día domingo, me dijo ya vengo, cuando él me dice ya vengo porque lo viene a buscar la novia, la novia de Barrio Norte. Después se ve que la acompañó a la piba, nunca más regresó, hasta el día de hoy no tengo pista de él. Bueno, ¿cuál es el pedido que haces? Porque seguramente que alguien como ha compartido esta información que lo están buscando, alguien lo va a informar a Bruno, de que lo están necesitando que se comunique con vos, que venga. Que venga y que diga dónde está, porque nosotros lo andamos buscando acá, no sé si él está bien o está mal. Lo único que si los amigos saben a dónde está, que me avisen.